Hola que tal, soy Nurova aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con Metroid, la primera misión de Samus Y vamos a iniciar por donde nos quedamos, que es... creo que nos falta la parte izquierda de la sección de Ridley Y después de eso, pues ya, acabar el juego prácticamente Así que hoy vamos a estar haciendo eso También, creo que voy a tener que volver a agarrar el Ice Beam Para poder agarrar el ítem que nos hace falta y, aparte, para poder derrotar a los Metroids Entonces, sí tenemos que agarrar el Ice Beam Y según yo, ese estaba en la sección anterior, antes de Ridley, así que nos queda de pasada Vale Ah, los ítems nos pegan Yo sé que este Beam es más poderoso, pero, ni modo Ah, también, ya investigué y al parecer hay unos huecos aquí en esta sección Hasta después de esto Vamos a recuperarnos de una vez ¿Está aquí o está...? Se parece que sí está aquí Sí, ahí está Justamente hay un hueco aquí Y bueno, es lo único que pude hacer Porque si no, íbamos a estar trabados aquí un buen rato Porque la única entrada que había era por aquí Entonces sí, por eso es que no podíamos pasar por ahí Vale Boom, destruimos, vale Ahora sí Ya podemos seguir pasando Tengo que investigar para que no estemos aquí encerrados un buen rato Ups, me gasté uno extra Pero bueno Se ve que ya tenemos más de 200 misiles Y aquí, recuerdo que hay una... Una... Un piso falso, pero no me acuerdo Que según yo eran tres bloques de piso falso Así que déjame ver cuánto puedo saltar A ver, si está aquí ¡Ups! No, nada, puedo saltar dos Así que supongo que tienen que ser dos bloques de piso falso en realidad Ay, güey, bueno, ya pisé esto Así que vale Ay, güey ¿Será que hay otro más? O sea, aquí hay tres bloques exactamente Tengo miedo, tengo miedo ¡GANÓNIMO! No Ok, es uno antes Ok, vale Entonces sí No era justamente pegado Sino era... Hay uno sólido antes Vale Y según yo tampoco hemos estado por aquí Así que creo que de este lado es un misil Y de este lado creo que es el precipicio Así que bueno Voy a agarrar el misil Porque creo que vamos a tener que volver a hacer todo el ciclo Así que pues bueno Si tenemos que hacer todo el ciclo lo voy a cortar Para que no tengamos que chotar todo esto Vamos a agarrar esto de una vez Para recuperarnos un poco Listo Vale Ya nos recuperamos al 100% Ay, güey, no manches ¿Cómo voy a llegar de ahí? ¿Sabes que puedo llegar? No, sabes que no vamos a llegar Ah, sí, huevo Sí, entonces aquí debe estar el misil que nos hacía falta de esta zona Vale Muy bien, muy bien Ay, ¿por qué ponen? ¿Por qué ponen pisos falsos? Va, ahí está el misil Vale Ah, sí Esto es lo que hagamos visto del otro lado Vale Entonces aquí no podemos pasar No hay nada para romper Ok, ya es cuestión de regresar entonces Uy, güey Vale Vamos a regresar al precipicio Espera, si puedo llegar ahí A ver, déjame ver Tiene que llegar hasta la... Sí, yo creo que sí puedo llegar Uy Ah, vale No, no estuvo tan problemático como pensé Listo Vale, listo también Uy No me escapas, eh Todos eliminados Todos eliminados Vale, ya necesito recuperarme más que misiles Ahora sí, vida ¡Auch! Bueno, ya Mejor enrolar que me sigan haciendo daño Ya me voy Vale, vamos a ir a ver el precipicio Si podemos subir Espero que haya buena forma de subir Porque si no Entonces tenemos que hacer todo el ciclo otra vez De hecho, tendré que regresarme Y tirarme por el... Por donde pudimos pasar Para agarrar el misil Ah, bueno, si hay forma de subir Qué bueno que hay forma de subir Si no Ay, güey Espera, no llego ahí No, no llego ahí Por abajo, será Sí, por abajo Ay, güey, esto está bien arriesgado Pero bueno, si no De todas maneras, nos tiramos Ay, güey Esto sí está bien arriesgado Vamos que ahorita ya está como si fueran escaleras No, 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 no Volvemos en un rato Tengo que volver a hacer todo otra vez Vale Ahorita volvemos Y bueno, ya volvimos hasta acá Cuando pasé otra vez por el tanque de energía Se me olvidó olvidar por dónde era O sea, cuántos, cuántos bloques era Dije, ah, bueno, por aquí Si se puede hacer Y ya dije Bueno, mejor lo corto otra vez Hasta aquí Ah, pues bueno Ahora sí Vámonos No se responde Ah, sí Dejemos que pase ese güey Y listo Sale Ay, güey Ese gato se quedó ahí trabado Me asustó Uy, güey Me asusten Uy Eh Vale, vale Ya avanzamos un poquito más De la otra vez Ok, ahí está la puerta Vamos a nada de la puerta Eh, listo Llegamos Bien, bien, bien Ah Nada más Era no cometer ningún error Y listo Ay, güey Me están pegando mucho Paran Paran Vale Estamos recuperados al 100% Ahora sí Tanque de energía Último tanque de energía Y ahora sí Y ahora sí Ya nos podemos ir Ya sé que nada más Es un bloque el que es sólido Todos los demás No son sólidos Así que vale Ahí está Pues bueno Ahora sí nos podemos regresar Ay, güey Estos güeyes Pasaron Ay, no manches Aparte me va a golpear Me golpeó Me golpeó Demasiadas veces Eso debe ser ilegal No ¿Cómo va a pasar por aquí entonces? Y cada vez que paso Me golpea tres veces Cada vez que paso Me golpea tres veces el vato No, no No se puede Una Dos 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 golpes más Bueno, voy a tener que empujarlos Sí, sí No, no, no No hay forma Nada más es tratando de pasar A la fuerza ¿Cómo eran? Sí, no, no No había forma de destruirlos Antes de Antes de que te golpearan una vez Me con un super golpe Ya te empujaban No, pues no Vamos a pasar todo esto así No tenemos por qué Pelear contra ellos Y ahora sí Ya terminamos esta parte Nada más es buscar el Ice Beam ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! Ahí está No sabía que había un hueco O sea, no sabía que podía pasarme para allá Pero sí que Estaba sólido Bueno Golpean Me golpean No me dejan pasar Ok Ya, ya se respawnió esto Vale Una vez que se respawnen Ya no hay tanto problema Hicieron demasiado daño esos güeyes Hacen demasiado daño Creo que aquí no hay Pisos falsos ¿Sí, no? Pues bueno, ahora sí Solo nos falta Un tanque de energía Que necesitamos el Ice Beam Para él Y luego Ir hacia Turian Que de hecho nos queda de paso Así que todo, todo nos queda de paso Para terminar el juego Pero no me acuerdo Dónde está el Ice Beam Me acuerdo que aquí Aquí tiene que haber un Ice Beam O sea, me acuerdo Hay dos Ice Beam Uno que estaba Pues de regreso Pero No vamos a agarrar ese Sino que vamos a agarrar El que está de paso En esta parte Puedo quitar esto Sí, sí, puedo quitar eso Para que pueda pasar ese güey Y ello pueda pasar Vale Vámonos Creo que es hasta arriba de aquí Más recuerdo que es hasta arriba de aquí Ay, güey Casi me pega Sí, sí, me pego ¿What? ¿What? ¿Te puedes quedar? ¿Que te puedes quedar abajo? ¿Te puedes quedar abajo Tanto tiempo? Estos güey Con sus movimientos erráticos O sea, cuando estoy fantasma Sí me pueden golpear Pero cuando Pero no puedo agarrar las cosas Vale Vale Eso es bueno saberlo Ah, sí Se voy hasta Hasta, hasta, hasta Hasta arriba De esta sección Creo Así sea otra cosa Ah, no Capací No, no, no Mentira Eso es en En Cray Eso es donde hay una sección Es una sección muy inútil Y sí Aquí tenemos que ir hasta arriba Yo creo que hay algo Sí Perfecto Respaboneo Perfecto Yo aquí ya es para regresar Y según yo Más arriba Tiene que estar el Ice Sí, de una vez Porque Para poder agarrar El último misil Y ¿Ya hay más? Bueno Oh Tiene que haber dicho Sí hay más Vale Vamos a ir hasta arriba Porque no me acuerdo exactamente Dónde está Así que Quiero irme hasta arriba ¿Ya hay más? Vamos a ver No, parece que no Parece que ahora sí Es el último Vale Vamos hasta arriba A ver si por aquí Está el Ice Yo creo que aquí Vean puros misiles ¿Verdad? Creo que sí Hay un hueco ahí ¿Cómo llego ahí? Ah, mira Hay un hueco De aquí abajo también ¿Vale? Yo dije ¿Cómo llego ahí arriba? Vale, vale Espero que sí Este el Ice Por acá ¿Vale más arriba? No hay más arriba Vale No sé para qué me dejé Bueno, ya me pegaron mucho Eh, no se hace daño El lava ¿Qué? ¿Aquí hay algo? Procedió Que no hay nada Vale 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 Sí Creo que sí Este es el Ice Espero que sea el Ice Y que no sea el High Jump Porque también esta zona Sí, Ice Win Vale Vale Qué bueno que me ubico bien Y hasta ahorita suena esta cosa Vale Ahí tenemos el Ice Esto nos ayudará Para conseguir la última expansión De Energía Y Hyncheros con estos güeyes Pasa No ¿Por qué no pasaste? ¿Por qué no pasaste? Hijo de eso Pasa güey Pasa ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no pasas? Güey Güey Pasa ¿Por qué no pasa? ¿Es que por qué no pasa? Estoy ahí Estoy ahí Nada más es pasar A ver Dejemos que peguen ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no pasas? ¿Por qué no pasas? Pasa vato Pasa Pasa Ahí está Ay güey ¿Por qué? ¿Por qué tardó demasiado a pasar? Nada más será pasar y ya Me hicieron La mitad de mi vida La mitad de la vida Nada más sin eso Quality video game Vale Ay me siento muy desprotegido Sin el Sin el Wave Bueno Es lo mejor Para destruir A los Metroids Así que vale Con esta pistolita Tal vez si en esta versión Con el Spirit Attack Puedas eliminar literalmente todo Incluso a los Metroid Vale Segundo aquí debe estar La Así ¿No? Sí Aquí está El Elevador Vale Vamos directo Por la última Expansión Y A Ceturian Vamos Última expansión Ya estamos terminando el juego No 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 Me pegó ese Güey Ay Ay Esa sí Por Güey No 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 Todos eliminados Todos eliminados Vale Ahora sí Iremos por el Último misil Digo La última energía Tenemos como 250 misiles Mínimo 235 misiles Así que Creo que con eso La armamos Cuidado Vamos a hacer Una puerta Listo Vamos por el último Ah Qué emoción Último Último Vamos hasta abajo Son tan largos Innecesariamente largos Tengo que estar vivo Para destruirlo Hítame 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 Ahí está Vientos Listo Listo Tenemos Todos los tanques De energía Vale Espera ¿Qué? ¿Fue mi imaginación O no me dio Otro tanque? ¿Entonces No necesitamos Tanque? Dos Cuatro ¿Seis es lo máximo De tanques Que podemos tener? Supongo que sí Puedo en mi imaginación Espero Espero cuando vea El Este La edición Poder verlo Y decir Ah ok Sí, sí Nos dio Otro tanque Vale Porque si no Bueno Para que exista Todo ese otro tanque De energía Bueno Ya saben Si en todo caso Si no nos dio Otro tanque de energía Pues ya ustedes saben De que Ah bueno Nada más con que agarre Seis Va Y ahora sí Ya no me sé Si ir hasta arriba Hasta arriba De este pasillo Y listo Pasillo Bueno Pasillo vertical Vamos a ponerle Estamos llenitos Bueno No me faltan Unos cuantos misiles Para estar llenos Llenos Mínimo Tenemos 240 misiles Mínimo No me quiera caer 245 mínimo Yo creo que ya voy a hacer Puro screw attack Si algo agarro Pues será con Screw attack ¿Será este aquí? La de más arriba Más arriba al parecer ¡Auch! Me pegó 43 Ahí está Última puerta Última puerta ¡Vámonos! ¡Cetorion! Tengo miedo de que me peguen otra vez 45 Y completa la vida Casi ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se lo escriben? ¡No! Sí, 45 es el máximo Que tenemos Vale Y listo Estamos enteros Bueno, casi enteros 5 misiles menos Y eliminamos a los dos Así que denos paso Denos paso Y ahora sí Pues bueno Creo que llevamos Suficiente tiempo De este capítulo Así que Ya terminamos de explorar todo Ya me falta la última zona Pues bueno Yo creo que entonces sí El siguiente capítulo Va a ser el último Pero bueno Muchas gracias por ver este video Recuerden darle like Si les gustó No olviden suscribirse al canal Para no perderse De más capítulos De retro gaming Y Si antes es el último capítulo Por lo tanto Díganme en los comentarios Qué es lo que quieren Que juguemos después Y bueno Nos vemos en la próxima Bye bye